Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. Estamos en Facebook y en YouTube transmitiendo una vez más esto que se llama El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? Es el reto por crear la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal. ¿Qué es lo que hago? Leo un libro cada día durante los próximos mil días para compartirte la información y los aprendizajes de tal manera que puedas implementarlos en tu vida y que esto quede como una prueba para la humanidad. Bueno, hoy voy a hablarte de un libro que me encanta. Últimamente, como has visto, he estado hablando de libros de ventas, de marketing, de negocios y todo esto, que son algunos de los libros que más me gusta leer junto con otro tipo de libros que seguramente tendremos tiempo de hablar. En mil libros hay mucho espacio. Es este libro que se llama Estrategias Rudas de Redacción Publicitaria. Esa es la traducción al español, Estrategias Rudas de Redacción Publicitaria. ¿Qué es la redacción publicitaria? Es la comunicación a través de texto, a través de la palabra hablada, a través de cualquier medio de comunicación que te permita incrementar tus ventas. Incluso videos, a través de los audios que hay en la radio, etc. Básicamente es utilizar la palabra para vender. Hola Richard, saludos, muchísimas gracias por estar atento. Entonces, lo primero, primero que debes saber, porque hay muchas personas que me dicen, no, no, a mí no me gusta vender. Siempre vendes. Es lo primero que debemos saber. Y lo segundo es, siempre escribimos. Tú, cuando escribes, la lista de las cosas que vas a comprar en el supermercado, la lista de la farmacia, estás escribiendo. La pregunta es, ¿cuánto dinero te están pagando por eso? O, por ejemplo, cuando tú hablas para decir, hey, quiero ir al baño, o hablas para decir, tráigame esa tarjeta, o hablas para decir lo que tú quieras, estás hablando. La pregunta es, ¿cuánto dinero te están pagando por eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes aprender a utilizar el lenguaje de la manera correcta para conseguir siempre lo que tú quieres. Esto es tan poderoso como no te imaginas. Para conseguir que tu pareja te acompañe a un lugar. Para conseguir que tus hijos hagan alguna actividad. Para conseguir que tus clientes te compren más productos. Para conseguir que tu equipo de trabajo esté inspirado y todo el tiempo enfocado. Para conseguir que las personas que están arriba de ti tengan mayores concesiones contigo, por ejemplo. Hola, hola Isaac, hola Shari, qué gusto que estén por aquí conectados. Entonces, es tan importante el lenguaje y la comunicación para vender más como lo es para cualquier otra cosa. Básicamente, alguien que domina el lenguaje es alguien que puede conseguir absolutamente todo lo que quiera. Pero lo que voy a decirte ahora es aún más importante. Y es cómo utilizar la rudeza en la comunicación. Cómo utilizar la agresividad en la comunicación para poder obtener aún mejores resultados. Y no quiero que te asustes cuando digo rudeza y agresividad. Normalmente son dos palabras que tienen una connotación un tanto negativa, una connotación un tanto fuerte. Cuando hablo de rudeza, cuando hablo de agresividad para vender más. No se trata de intimidar a las personas para vender más. Sino, ¿sabes cuál es el real significado de agresividad si lo buscas?